Es un equipo dinámico, un equipo que a la vez de que es dinámico también tiene experiencia. Hay muchos de nosotros, o la mayoría, nos ha tocado ser campeones en algún momento en el Pueblo Mexicano o hasta en selección. En selección me refiero a la Olímpica, en el caso de Oribe, Mier, Toño Rodríguez, campeonatos de liga de nosotros. Hay experiencia en el Tour y eso hace que sea un equipo dinámico, es un equipo con mucha hambre, con mucha experiencia, pero bueno, tenemos que plasmarlo ahora sí como conjunto dentro de la cancha para poder ser ese Chivas que todos buscan. Yo creo que Buse ha venido a poner más orden, por ahí creo que los resultados quizá no han sido los que se esperaban con él, por un tema de, por muchos factores, ¿no? Casos COVID, casos lesionados. Yo creo que no hemos tenido todavía un plantel completo donde el técnico pueda contar con todos, ¿no? Que hagan un Chivas todavía más fuerte, tener una buena banca o 11 titulares que estén en su 100%. Y bueno, yo creo que ha sido un torneo muy accidentado, yo creo que para todos, no solo para nosotros. Sí, sin duda. Yo confío plenamente en mi equipo, en mis jugadores, en mis compañeros. Creo que vamos a ir de menos a más en este caprichaje, en esta liguilla. Yo sé que no va a ser nada fácil porque todos los equipos pelean por un mismo objetivo y todos se están preparando para pelear por el campeonato, pero creo que este equipo si sale convencido y confía plenamente en sus compañeros y en uno mismo, yo creo que podemos ser superiores a todos. No, pues decirle a la gente que, primero que nada, agradecerles por el apoyo, por el apoyo incondicional. Yo creo que han estado en las buenas, en las malas, en las peores y siempre han estado ahí, ¿no? Yo creo que a pesar de que ahora no podemos contar con su presencia en el estadio, por temas que todos sabemos de pandemia, sabemos que están detrás de una tele apoyándonos, mandando la buena vibra. Hay millones de personas, de chivermanos que están siempre apoyando y eso para nosotros es muy importante. Tratamos en el día a día siempre de llenarlos de alegrías, de satisfacciones. Por ahí hay veces el fútbol no te da, con el fútbol muchas veces el otro equipo también cuenta y los resultados, por ende, no son los que todos esperamos, pero sí decirles que de nuestra parte estamos muy ilusionados, muy comprometidos por hacer las cosas bien y poder tener a Chivas donde merecen, porque es en los primeros lugares.